Pero ese tiempo que consagro, que se lo dedico al toro hoy, por lo menos cuando seré más grande, no lo lamentaré y diré, pues lo intenté, lo hice y hasta ahí llegué. Y ya disfrutaré más tarde. Una persona con mucha mentalidad, pero sí físico, no creo que llegue lejos y al revés también. Tiene que ser un complemento, pero una mente fuerte, una mente que le puede a todo, puede que llegue lejos. Y una persona que se prepara físicamente y mentalmente está dispuesto a todo, hasta incluso perderlo todo. Bienvenidos a un episodio más de Tauromaquia Revelada a través de Titan Sports. Hoy nuevamente aquí en el Cozo Monumental, la Plaza de Toros México. Y con un invitado especial que ya debutó en esta plaza, vamos a saber y a conocer un poquito más de César Fernández. El Quito, bienvenido. Hola Lu, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contenta, ya te vimos torear, pero vamos a hablar un poquito de la historia de César Fernández. Tienes una historia muy bonita, me refiero a tus raíces. Naces en Nimes, pero tu núcleo familiar está dividido entre Francia y México, cuéntame un poquito. Sí, exactamente, como bien dices, nací en Nimes, de ciudad francesa muy taurina. Ahí tengo a mi mamá y aquí en Aguascalientes tengo a mi familia de parte de padre, que también otra ciudad muy taurina. Y pues ahí se dividieron mis dos patrias. ¿En dónde creces? ¿En dónde se desarrolla como tu infancia? Entre los tres países que son México, Francia y España, mis padres se divorciaron muy temprano. Yo tuve que seguir a mi mamá muy joven, luego a mi papá de vacaciones y él, como siempre estuvo en el modo de toro, pues yo siempre estuve involucrado dentro. Pero en esos tres países me hice y crecí y pasé mi infancia. ¿Creciste, naciste, comiste, desayunaste, toro? Sí, la verdad, tengo recuerdos y fotos en el carrito, en las plazas de toros, pues por trabajo de mi papá, mi mamá también muy taurina. Y pues la verdad lo mamé desde muy, muy niño y pues creo que se reflejó hoy en día. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención cuando estabas pequeño? Era seguir los toreros que llevaba mi papá, que fue apoderado. Y pues era mi ilusión, mis sueños. Dormía con ellos, comía con ellos, hacía deporte con ellos. Era un sueño estar con, poder estar con esa gente que tanto ama su profesión. Oye, ¿y te resulta de manera natural, o sea, el hecho de decir yo quiero ser torero o primero lo veías como un juego o como una meta o como el yo admiro a esta persona y quiero ser como ella? Pues sí, exactamente, de niño empiezas, pues juegas, como te bien digo, los matadores que estaban en casa, yo juego con ellos. No tomas conciencia, juegas, pones banderías con ellos, matas a matar, con tu copotito, tus puletas. Y ya vas creciendo, vas creciendo y ya llegas a una edad en que tienes que decidirte qué vas a hacer con tu vida. Y ese fue mi caso, ya con 14, 15 años ya decidí y dije, pues yo voy a ser torero. Y ya, pues ya hay que estar más en serio, ya te echan los novillos, ya te echan los toros y eso ya, pues ya te profesionalizas y hay que echarle más en cuenta. Así que, pues así fue más o menos la evolución para mí. ¿A quién le dices primero que quieres ser torero? A mi papá. Mi papá fue una plática muy difícil, me puse a llorar mucho porque, pues, cuando me paro y le digo, ay papá, pues yo ya tengo esta edad, si no es hoy, pues lo voy a lamentar toda mi vida. Por favor, ayúdame, échame la mano, quiero ser torero. Pero, pues mira, me dijo, vale, pues mira, va a ser sacrificio, échale raza y, pero por favor, dedícalo, hazlo de verdad. Y, pues, hasta aquí estamos y seguimos en la lucha. ¿De los toreros con los que jugabas, a quién decías, wow, yo quiero ser como él? El recuerdo más grande que tengo es Josélito Dame, que yo crecí con él. Él llegó a casa con 13, 14 años, yo tenía 5, 6, por ahí. Yo recuerdo su llegada, cómo vivía, cómo entrenaba, cómo toreaba. Yo paseaba mis días con él y tengo muy bonitos recuerdos de aquellos y un ejemplo cual yo tengo en mente y una filosofía de vida que me aportó mucho. Claro. ¿Cómo empiezas? Entonces, ¿entras a una escuela? Exacto, más o menos, cuando termino el bachillerato, que fue la condición, el trato que tuve con mi mamá, termino el bachillerato, me voy a Sevilla, a la escuela de camas, donde se echó un año interesante, donde debuto en la Algaba, en un pueblo de Sevilla. Tiento mucho, comparto vida con Manuel Escribano, que me invita a su casa, me invita a entrenar, una gran persona, a quien le debo mucho, la verdad. Y así empezó, es mi debut, mi debut sin caballos, mis empiezos. Y luego hubo dos años de pandemia, que fuimos parados por completos. Y justo en el 2021, donde nos vuelven a dar festejos y eso, fui a hacer toda la escuela de Salamanca, en España, la cual también le estoy muy agradecido, me aportó muchísimo. Eché dos años ahí muy interesantes, que me aportaron muchísimo. Y de ahí, pues ya debutó con caballos en el 2022 en Aguascalientes. Oye, tienes tres países que aportan muchísimo a la tauromaquia. ¿Qué diferencias encuentras en estos tres países? Sí, exactamente. Son hoy tres pilares muy importantes de la tauromaquia, cual sostiene ese sistema. Pues cada uno con su personalidad, sus pros, sus contras, pero tres aficiones distintas, toros también distintos, encastes, conceptos del toreo, cortes. Pero cada uno con sus pros y sus contras, pero es muy interesante recalcar cada tema positivo de cada cultura, de cada afición, para luego integrarla y usarla en cualquier sitio. El sueño de querer ser torero se da en Aguascalientes, pues no hace más de dos años. ¿Cómo te sentiste en ese debut? Porque además son tradicionales las noviadas en Aguascalientes. Es como un tienes que estar ahí para querer ser de verdad. Exactamente, ahora me estás hablando y se me echa la piel a la afición de Aguascalientes y ahí debutó. Fue un bautizo de sangre también, una novia de San Martín, fue triunfador del festejo. Un recuerdo muy duro, pero a mí me da muy bonito. Me pego la jornada el último de la tarde, sigo en el ruedo, lo mato, le corto una oreja, voy a ir a triunfadores. Una afición preciosa, una plaza con mucho encanto, como tú bien dices, pues la gente va a las novilladas. Hay reventa en sombra, que eso en cualquier sitio no lo ves. Y da mucho gusto pisar esa plaza, a la cual le debo mucho. ¿Qué sentiste cuando te enfundaste por primera vez un traje de luces? Primero miedo y luego responsabilidad. También llevas un apellido, una historia, hay que respetarlo. Pero uno con dedicación, con esfuerzo, logra las cosas y estoy orgulloso de tener ese apellido. También que me llamen el Quito es como mi papá y pues es parte de eso. Y bien fundarme ese traje, pues es más o menos decirle, pues sí, voy a respetar ese nombre y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo es tu preparación día a día? Día a día, mucho deporte por la mañana, entreno dos veces al día, cinco veces a la semana. Un deporte físico por las mañanas, torero de salón también y por las tardes solo torero de salón. Cuando hay campo, pues viene muy bien, vamos al campo y luego por las noches, corrida de toros, vamos al campo, vemos faenas mías, faenas de los maestros. En fin, comemos toros todos los días, 24 horas. Sí, muchas veces se menciona y eso es claro para los que estamos dentro, pero hay gente que no conoce como esa parte íntima de los toreros en la que tienen que hacer sacrificios. Decía el maestro Padilla que el sacrificio es parte de la gloria. ¿Qué de las cosas que la gente normal, entre comillas, hace un torero que de verdad quiere ser, evita? Pues, la verdad, esa frase de Padilla la he tenido y la sigo teniendo muy en mente que para tener gloria hay que sacrificarse, dejar cosas de lado. Yo tuve y tengo juventud, dejo cosas de lado como familia. Mi mamá, mi hermana, las extraño mucho, las veo muy poco en todo el año. Mis amigos, tengo amigos por todo el mundo, pero desgraciadamente no estoy el tiempo que quisiera con ellos, porque lo dedico a mi profesión. La fiesta nunca me ha atraído mucho, pero a veces sí que me gusta divertirme. Igual no me divierto lo que me gustaría divertirme ahora mismo. Pero ese tiempo que consagro, que se lo dedico al toro hoy, por lo menos cuando seré más grande, no lo lamentaré. Y diré, pues lo intenté, lo hice y hasta ahí llegué. Y ya disfrutaré más tarde. Pero eso sí es lo que dejo de lado, pero sin ningún rincón. Y vale la pena. Vale la pena, claro que sí, porque esa fiesta, a veces no tiene justicia, pero hay veces cuando la tiene, cuando los frutos del esfuerzo salen, qué ricos son y saben a gloria. Claro. Oye, cuéntame un poquito ahora que, pues que de repente empiezan otra vez las temporadas de noviadas aquí en México, que son pocas, que han ido disminuyendo y que las oportunidades son una y te la tienes que ganar para conseguir la siguiente. ¿Qué tan difícil ha sido este andar como novillero? Exactamente. En México cada vez se dan menos noviadas, desgraciadamente. De momento en Europa yo tengo las puertas muy cerradas, protegen muy bien su mercado, lo tienen muy bien hecho, muy bien cerrado. Así que, pues poco a poco iremos entrando. Y aquí en México, gracias a Dios, se me han abierto las puertas. Me las he ganado también. También, por ejemplo, este año pude ser triunfador de las novedades de Aguascalientes, también triunfé, máximo triunfador de la feria de Aguascalientes, que me dio el paso para venir aquí a México. Entonces, pues, es un resultado que es positivo porque te dice, si triunfas vas a tener más repercusión y te van a poner. Otra vez en septiembre tengo dos fechas más en Aguascalientes y en Zacatecas, así que me empujo a entrenar más, a seguir luchando. Y porque hay agradecimiento atrás, pero sí que esos cereales, esas novedades, los tienen muy bien, porque si México no hubiese abierto las puertas, hoy te daría una novedad al año. Sí, totalmente. Además de que, ¿qué crees? Que sea la afición la que no responde, que las empresas a lo mejor evitan hacer ese esfuerzo. Bueno, ¿qué crees que suceda ahí? Que a lo mejor necesitan apoyarlos más, evidentemente, porque son el futuro. Parece un cliché que siempre decimos, los novieros son el futuro de la tauromagia, pero al final de cuentas sí, ¿no? De ahí vienen todos. Tienes razón, porque podemos culpar a todo el mundo, claro, porque todos los mundos somos culpables, pero el tema está que la fiesta cuesta mucho, es una inversión, sobre todo la novedad, es una inversión, porque prácticamente no se gana dinero, es una inversión, pero hay que tomar en cuenta que el noviero que viene hoy va a triunfar, si lo sigues poniendo puede que siga triunfando y cuando sea matador de todos es el que te va a llevar la gente a la plaza, que te va a cubrir tus gastos y te va a hacer como empresario ganar dinero. Pero es muy difícil, yo entiendo que cuesta mucho dinero. Sí, sobre todo que es a muy largo plazo. No, no, no estamos hablando de día para otro, estamos hablando de años, de inversión, pero igual necesitaremos más apoyos, como por ejemplo en España, pues los ayuntamientos apoyan mucho, está ahí dinero público que se destina a ello. Quizás en México no lo suficiente, pero es cuestión de que nos apoyemos todos, que la afición también vaya a los toros, educar a los niños, educarlos taurinamente, que sepan lo que es, cómo es, y que sepan que también es fiesta nacional, que la gente se identifica mucho con ello, y dejar también a que la gente con menos recursos pueda acceder más fácilmente a las corridas, porque hay veces que otros pisos se disparan, y yo entiendo que una persona pueda permitirse a los toros. Sí, totalmente. ¿Tienes algún torero espejo? Tengo varios, pero así, de ideas que me digas ahora, tengo a mi papá, que no lo he visto torear, pero fotos, videos, anécdotas, yo casi con él, pues sí lo tengo. Me dices ahora de profesionales, pues hoy me encanta Guarante de la Puebla, Pablo Aguado, sus cortes tan bonitos, tan sevillanos. Y te voy a decir tantos, también, Paco Camino, Paz Descanse, Esas Articón, espejos que sí tengo. ¿Te defines más por lo artístico? Sería muy atrevido decirte que sí, porque hoy, cuando he hecho novilladas, yo te puedo decir que tengo un corte artístico, ni que soy barroco, ni que soy tremendista, cuando he hecho novilladas. Sí, pero me refiero a que te cantas un poquito más por ese estilo más artístico, o sea, técnico y de poder, por ejemplo, César Rincón, ¿no?, pero más artístico, Pablo Aguado y bastante. A los toros hay que poderles, aunque sea artístico, y si puedes torear bien, poniéndole a los toros, pues mejor, te va a ir mucho mejor. Pero sí que me gusta torear vertical, bonito, hacer las cosas con despaciosidad, pero hay veces que no se logra, así que recorrimos a otras cortes. Otros recursos también. Otros recursos, exacto. Oye, cuéntame un poquito. Hablar de la Plaza de Toros México, muchas veces, para la gente que no la conoce, pues, bueno, es la plaza, no es la monumental. De repente, los que estamos metidos en la plaza, o metidos en los toros, decimos, es la plaza más grande del mundo, pero no lo dimensionamos hasta que estamos aquí. ¿Cómo llega el llamado de la plaza? Que si bien, como tú mencionas, pues venía del resultado del triunfo de Aguascalientes, pero ¿cómo llega ese llamado? Pues, terminando Aguascalientes, ya la empresa nos avisa que puede que vayamos a México, ya con eso ya se trata de una sonrisa. Y ya cuando empiezan a llamar al apoderado, oye, pues va eso, va el otro, tal día, y ya cuando ves tu nombre anunciado en el cartel, pues ya sonríes, estás contento, y amo a cada vez que pasan las semanas, los días, ya se va cerrando esa sonrisa, y te vas preparando, mentalizando, y rezando a que salgan las cosas, y una vez que ya partiste plaza, pues ya te dices, pues ya estoy aquí, y agradecido con Dios y con la afición para que me diese la ocasión de estar aquí. ¿Qué se siente entrar por las puertas? Ahora donde estamos grabando están enfrente de nosotros, pero entrar por esa puerta, pero vestido de luces, es muy diferente. ¿Qué sentiste? Sí, ese túnel es largo, ¿eh? Muy bien. Pues sí, acompañado con mi papá, igual mentalizándome, caminando, disfrutando ese túnel que tanto soñaba, y ya que levantas la cabeza, ves toda la gente ya colocándose, escuchas el drum, la banda, la gente con su bota, te vas ahí, te vas, te vas, y ya cuando suena el olé, pues ya dices, ya, sueltas todo, la tarea la tienes hecha, partes plazas, sale tu toro, y ya, adelante. ¿Qué es más importante? ¿El físico? ¿Lo mental? ¿O son complementos? Obviamente es un complemento, pero una persona con mucha mentalidad, pero si físico, no creo que llegue lejos, y al revés también, tiene que ser un complemento, pero una mente fuerte, una mente que le puede a todo, puede que llegue lejos, y una persona que se prepara físicamente y mentalmente está dispuesto a todo, hasta incluso perderlo todo. Así que, sí, es un complemento, pero hay que trabajarlo diario, y de eso se trata. Para la gente que no estuvo en la plaza, en tu debut, ¿cómo te sentiste? Sabor agridulce, ¿ok? ¿Sabes? Pues encantado de salir para Puerta Grande, me hubiese servido mucho. Dejé buenos pasajes, dejé buen ambiente, la gente se fue muy satisfecha, aplaudí mucho, hubo torero, torero. Recuerdo cosas buenas, pero luego mucho récord, porque dices, pues podía haberle hecho esto, y te debe haber hecho esto, y ese esfuerzo, y... Pero luego cuando ves las crónicas son muy positivas, luego te acuerdas de tu lote, y dices, si hubieras sabido un poquito más, acompañado más, pues lo hubieras guardado más. En fin, la historia ya está escrita, yo sabía por qué manda las cosas, y ojalá la empresa pueda contar conmigo en futuras fechas. Ok. Ahora, pues viajas a España, tienes que seguir preparándote, ¿qué viene para César? Exacto. Ahora mismo en unas horas cojo el vuelo, me espera campo, me espera preparación, me espera entrenamientos, lo que viene siendo el pan de cada día. Y eso, yo me siento muy a gusto allá en Europa, me siento más arropado, más concentrado, más esforzado, salgo a mi zona de confort, que es muy importante para un torero y para cualquier persona, cualquier ámbito, que lo recomiendo. Y cuando vuelvo aquí, después de un viaje a España, me siento muy fuerte, me siento preparado, es lo que yo necesito. Y pues eso, y luego me esperan dos fechas importantes en septiembre, que es 15 de septiembre en Aguascalientes, y 22 de septiembre en la Feria Zacatecas. Cuando mencionas que te sientes más arropado, ¿te refieres a que encuentras más sitio, o sientes más tu sitio, evidentemente, porque creciste ahí en España? Yo lo veo más bien como profesionalismo. Ok. Ahí la gente vive del toro, aquí es más difícil. No digo que no lo haya ahí, pero es más difícil. Ellos viven de eso, se dedican todo el día. Yo me siento más a gusto ahí porque entre nosotros nos empujamos, los banderilleros ahí te arrean porque te arrean, te recuerdan la realidad y te empujan. Luego hay un poquito más de campo, es más accesible. Para mí, por ejemplo, que vivo en Salamanca, pero sí que la mentalidad española cambia mucho y es lo que me da esa fuerza de voluntad, esa fuerza mental y es lo que yo me siento más a gusto. A ver, una pregunta a lo mejor un poco comprometida. ¿Crees que si fuéramos, o si la fiesta mexicana fuera un poco más profesional, se darían mayores festejos, la gente no reventaría tanto de repente? ¿Crees que hace falta ese grado de profesionalidad aquí? Lo repito, aquí un banderillero no vive de su profesión, no vive del toro. Yo puedo entender que no dedique las 24 horas del día porque tiene que con él. Tiene que trabajar, tenga familia, yo lo entiendo perfectamente. En España los sueldos son más elevados, bueno, la vida cuesta más, pero los sueldos son más elevados, ellos dedican su vida al toro. Hablo de la parte profesional, luego al tema ganadero, yo no estoy metido en las ganaderías, no sé cómo vaya, no sé cómo sea, y no sé si invistan más toros aquí, si invistan más toros allá, eso es otro tema. Pero igual ese profesionalismo, igual puede que le venga mejor a la fiesta, igual. Yo no sé, yo lo que sí sé es que, pues por ejemplo, como dijimos en Aguascalientes, las novedades es cultura, va la gente a las novilladas. Estamos viendo muy buenas entradas aquí en la México, que dan muchísimo gusto. El horario está gustando, le ha hecho. Sí, todo el mundo pensaba que no iba a funcionar y está funcionando perfecto. Exactamente, yo el primero, yo pensé que no iba a funcionar el primero. Y mira, me da muchísimo gusto que vaya la gente. Son entradas muy buenas, muy positivas, que ojalá la temporada grande se vean reflejadas también en las correas de toros y que ojalá que alrededor de la República esas novedades en México de repercusión y que empuje a la gente a ir en sus provincias, donde haya plazas, que vayan a los toros, apoyen, y porque de eso se trata. Pero ahí de tal grado decir, oye, pues si seamos más profesionalistas, hay más profesionalismo, habrá más gente, habrá más ingresos, habrá más dinero, no te lo podría decir yo, pero podría que sí. Ok, cuéntame un poquito de tus sueños, si bien como novillero creo que son los que más sueñan y sueñan mucho tiempo despiertos, ¿cuál es tu sueño? O sea, ¿quieres llegar a ser matador de toros? Sí, es evidente, pero ¿cuál es tu sueño? La meta última es mandar, figura, decir yo voy a esta, yo voy a esta, no voy a esta. Ese es el sueño. Pero hablando lo bohemio, hablando lo romántico, yo quiero representar mis dos patrias, que es Francia y México. Yo quiero representarlas aquí en México, aquí en Francia, en España, en Colombia, donde se den toros. Yo quiero representarlas, que digan, es el Quito, es el franco mexicano, mira, triunfó ahí, 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 es el que manda ahí, ahí. Ese es mi sueño. Que dejar una huella, dejar, como podemos ver en esas tablas, mi nombre. Que cuando yo me muera, digan, ah, pues ese toreó ahí, ahí, hizo eso, eso y lo otro. Apoyó a tal, tal, tal. Eso es mi meta y mi sueño, dejar una huella en la historia del toreo. No sé si lo puedo lograr, voy piedra por piedra, vamos poco a poco, pero eso sí que es una meta personal que yo tengo aquí en mi corazón. ¿Has dudado en algún momento? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, hasta en el hospital, en la plaza, en la casa, lo tengo muy claro, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo te gustaría que fuera tu alternativa? ¿En dónde la tomarías? ¿En México o en Francia o en España? Que también tienes esa opción. Primero, ¿dónde me la den? ¿Dónde? A ver si me la merezco. Mi ciudad natal me tiene loca, ni me todavía no he tenido la suerte de pisar ese ruedo. México me tiene loco, quiero volver, que te avanzas de volver. Aguascalientes me ha apoyado tanto gracias a Aguascalientes. El poquito que he hecho es gracias a Aguascalientes. Dios dirá, lo hablamos en unos años. En unos años. ¿Y el cartel? ¿Te lo has imaginado alguna vez así? Me gustaría que me diera la alternativa, aunque sea un sueño, como decimos aquí en México, guajiro. Sí, pero luego no me gusta proyectarme, porque luego uno puede acabar triste. La fiesta cambia tanto, los nombres cambian, las modas. Yo vivo el día a día y Dios dirá, el cartel, la fecha sí la hay, porque sí la habrá. Y se la dejo a las manos de Dios. Ahora estamos viendo muchos niños que están asistiendo a las plazas para bien. Creo que eso nos tiene encantados a mucha de la gente que vas a todas las plazas y ahora hay mucho más apertura por parte de los papás, evidentemente, que están trayendo a los niños a las novilladas, a los festejos, en fin. Y ahora ellos se ven reflejados en ti, ¿no? O sea, esa parte que tú viviste de inicio, ahora ellos la están viviendo contigo. ¿Qué le dirías a todos esos niños que de repente tienen ese sueño o que juegan a ser toreros? Entonces, lo que acabas de decir, lo veo muy bien reflejado cada vez que voy a una escuela taurina, entreno, chavillos, niños, ¡quitos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal en España? ¿Cómo es allá? ¿Qué? ¿Aquí qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Oye, por favor, dame un apoyo. Cuando puedo, puedo apoyo. Y me da un gusto, no, ni te imaginas. Y verlos en la plaza me da una ilusión porque se ven, como yo en aquel tiempo yo me vi reflejado, ven un héroe, ven, se proyectan. Y quizás el niño que está ahí sentado, pues puede que sea la próxima figura del toreo. Y hay que darle la oportunidad a todo el mundo, y como nos lo están dando a todos, y me da muchísimo gusto. Entonces, y las empresas que sigan haciendo, apoyando las entradas gratis a los niños, que estén acompañados, eso es un esfuerzo muy grande, porque eso otra vez es una inversión. Lo mismo que venimos hablando, pero da mucho gusto ver juventud. Ya te hablo de adolescentes, mayores, y a ver niños, pues eso es lo ideal, porque de ahí, de ahí es la base. Cuando a un niño ya le empieza a gustar y pide ir a los toros, ya ganamos. Porque va a insistir, va a insistir, va a llevar a los papás, a la familia, a los tíos, y así empezamos. ¿Qué se siente ser torero? Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad, es la palabra responsabilidad. ¿Y qué sientes? Más bien, ¿cómo definirías al toro? Cruel y agradecido. Cruel porque, bueno, cruel porque te pone en tu sitio. Si has hecho la tarea, los deberes, no vas a tener ningún problema. Pero si andas apurado, te olvidaste los apuntes, no estuviste, él te va a recordar. Lo bueno que él no ve ni color, ni raza, ni edad. A él no, a él le da igual. Lo que sí ve es que te va a revelar quién eres. Si de verdad pretendes ser el que eres, él te lo va a decir. Si lo eres, lo eres. Si no lo eres, no lo eres. Te va a poner en tu sitio. Y lo agradecido porque cuando de verdad te esfuerzas, los frutos son muy dulces. Y espero que los frutos lleguen muy pronto, César. Es un gusto hablar contigo. Es un gusto que la gente también conozca esa parte, esa otra parte que de repente no la vemos en el ruedo. No parece, ¿verdad? No parece, no la conocemos y de repente nos formamos algunas otras opiniones muy diferentes a las que son en realidad. Pero yo te agradezco que hayas venido a este coso. Que pronto regreses no solamente para grabar un bote, sino vestida de luces para poder torear nuevamente. Muchísimas gracias. Salas y salud. Te agradezco mucho la invitación, tu trayectoria, tus esfuerzos. Y sobre todo, pues la difusión de la tauroma, que es algo muy importante. Las redes nos están ayudando mucho. Las estás aprovechando muy bien. Y yo creo que hay que seguir así para alcanzar a la mayor gente posible. Así es. Y que así sea. Mucha suerte, mucho éxito para tus futuros compromisos. Muchas gracias igualmente. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Tauromaquia Revelada.